¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Hoy soy Diel Prieto y hoy estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Nintendo se pronuncia sobre los rumores que apuntan al lanzamiento de la Super NES Mini, tras el cese de la producción de su réplica de la consola de Nintendo de 8 bits, la compañía japonesa no suelta prendas sobre la posibilidad de repetir la jugada con otra consola. Esto se puede entender como quien calla otorga o que simplemente no lo contemplan, el caso es que los labios de Nintendo están sellados. En lo que respecta a este asunto, el periodista Takahashi Mochizuki del Wall Street Journal ha intentado sacarles algo, ¿no? Y, pues bueno, les ha preguntado sobre esto, sobre si habrá una Super NES Classic Mini, a lo que Nintendo responde lo siguiente. No tenemos nada que decir ahora. Recientemente, el portal británico Eurogamer se la jugaba y decía que esta hipotética Super NES Mini se pondría a la venta a estas navidades, así se lo confirmaban fuentes internas, y es algo que se tendría, bueno, tendría todo el sentido del mundo, puesto que más o menos seguiría la misma senda que su predecesora, la NES Mini, la cual fue vista por muchos como el regalo perfecto de Navidad. Así que veremos qué es lo que hace. De momento Nintendo dice que no tienen nada que decir ahora, y ese ahora dice mucho, ¿no? Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, suscríbete, dale a la campanita para estar informado, y que YouTube te notifique. Hasta la próxima, chao.